Siente su ser real, conéctate con su verdad, no debe importar como es su imagen superficial. Dile al corazón, que a cada gusto su color, todo es conexión, que vibra el mundo por el amor. Es la mujer más maravillosa que he conocido y no la puedo dejar ir de mi vida. La naturaleza no va a dar a otra mujer como Pamela, vos la conoces. Inteligente, educada, seria, hacendosa, puesta. Todo lo que un hombre quiere como mujer y mamá de sus hijos. Sí, sí, todo eso es verdad, pero es que usted terminó con ella hace dos años. Mal contados, 730 días. Ayer iba en 729 par de contar. Y ¿sabes qué? Ni un solo día de eso se dejaba de pensar en Pamela. Es la mujer de mi vida, hermano. Es la mujer de mi vida, hermano. Sí, 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 pero usted está seguro que ella siente lo mismo que usted. O sea, ella dice, él es el hombre de mi... Pues hermano, nos vamos a dar cuenta cuando le llevemos la serenata. ¿Usted está seguro que es bueno que nosotros vayamos a la casa de Pamela a darle una serenata? Es buena idea. Sí, hombre, la misma gratis. La suegrita me dio las llaves porque la idea le fascinó. Bueno, mire... Quería un momento especial para una persona muy especial. Gracias. Bueno, salud por ti. Por nosotros. ¿Y ensayaste? No. ¿Cómo no vas a ensayar, hermano? ¿Pero para qué? Si ya nos vamos a ir para allá. O sea, te vas a ir a improvisar allá la canción, hombre. Y le dije a mi nuevo jefe que si no le gustaba la forma en la que yo siempre había trabajado de malas, pues me iba. ¿Y qué dijo? No, pues que me quedara. No, sí, es que de verdad yo le planteé cosas muy certeras. Ojalá yo pudiera ser así. Así de clara y así de concisa. Con algunas cosas en la vida mía. No. En serio. Tú eres una mujer espectacular, Pamela. Yo siento lo que tienes en ese corazón. Y yo te he visto de lo que estás hecha. Pamela. Yo te siento en el corazón. Me gustaría... Me haría muy feliz. Que me des la oportunidad de que tengamos algo serio. Que seas mi pareja. Bueno. Ay, perdón. Perdón. Perdón, perdón. No era el momento. Perdóname, perdóname. Ya. No, no, no. Mira, 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 mira. Yo también siento cosas muy especiales por vos. Ay, pero es que... ¿Tú me sientes en mi corazón? Sí. Perdóname, perdóname. ¿Dónde lo he llevado? Ay, Dios mío, el vino. ¿No? No es necesario. Pilas, pues, hermano. Sí, sí, sí. Pilas. Yo... Pero usted está seguro. ¿De qué? De... Ya estamos acá. Ya, ya, ya. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya estamos acá. Ya, ya, ya. Cuidado, hermano. Si entendes que cántale bonito, afinado, lo que ensayaste. Pilas, pilas. Yo no ensayé. Sí, 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 sí. Pero usted le cartógas un poquito, después entré yo, pilas. Vamos. ¿Por qué? Vamos. ¿Qué pasó? Vamos. ¿Pero cómo así? ¿Pamela está con otro hombre o qué? Mire, yo no respondo. Pamela, ¿qué estás haciendo con esta mujer? ¿Te herraste con la vecina? ¿Vos, vos, qué estás haciendo acá? Es su amante, tu novia. Ah, andate, por favor. Tú fuiste mi novia por cinco años y eres lesbiana. No, no, no. Yo no soy lesbiana. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Creo que ustedes dos tienen muchas cosas de qué hablar y cualquier cosa que necesites me avisas, Pamela. ¿Qué es esto, Pamela? Por el amor que algún día me tuviste, por favor, dame una explicación. Yo no supe darle ninguna explicación a Ricardo y no fue porque no quisiera, es que de verdad no la tengo. No tengo ni idea de qué es lo que me está pasando y yo sé que le estoy haciendo daño a las personas maravillosas. Cuando fui novia de Ricardo fueron los mejores años de mi vida. Y después terminamos, yo quedé devastada. Hasta que Angélica se pasó a la casa de al lado. Nos caímos bien de inmediato. Y también la deseo. No la puedo sacar de mi cabeza. A ver, me imagino que usted en la vida quiere saber algo de Pamela. La amo. Es lo peor de todo. Vine con la firme intención de reconquistarla. Cuando te dije que no podía vivir sin ella, era la pura verdad. Hermano, una parte de mí dice que la tengo que sacar de mi vida y la otra... No. Entonces, ¿qué? ¿Va a sacar a esta vieja del camino o qué va a hacer? Necesito que me acompañes. Ahí está, ahí está. Vélas, pues. Vélas, pues, hermano. Vaya, sáquese a esa vieja de encima. No voy a permitir que le dañes más la vida a Pamela. Ella no es una dañada como vos. Necesito que la dejes en paz. Ella no tiene sus inclinaciones. ¿Oye? Vos no sos nadie para decirme que debo o que no debo hacer a estas alturas de mi vida. Más bien, dejate de bobadas de comportarte como un muchachito que está reclamando el juguete que se le perdió. Pamela ya es lo suficientemente grande para tomar sus propias decisiones. Pamela no es lesbiana. La manipulaste para confundirle quedarte con ella. Ya no más. ¿Entendé? Yo la amo y por ella estoy dispuesto a hacer lo que sea. La embaucaste porque yo sé que Pamela es una mujer. Una mujer de verdad, una retorcida como vos. Vos no tenés ni idea de que sea una mujer de verdad. Y Pamela y yo ya tenemos una relación. Ay, señora, si a Legua se le nota que usted lleva años con esas mañas. ¿Ya terminó? Debería conocer un poquito más a Pamela. que vive el mundo por el amor. No tenés ni idea de que sea una mujer de verdad. ¿Podemos hablar? Si yo no te hago explicaciones, ¿por qué la verdad no la tengo? Entonces, ¿sos lesbiana o no lo sos? Yo sé que no lo sos. Me hubiera dado cuenta. Es que es imposible que éramos tener una relación tan bonita como la que tuvimos. ¿Qué pasó? Fue esa mujer, ¿cierto? Esa mujer fue la que te carreteó. ¿Angélica? No te preocupes. Así son las lesbianas. Se aprovechan de la inocencia y confianza de personas como tú. No. No, Ricardo. O sea, es muy empeliculado. Eso sí no fue. Espera lo que necesitaba después de este día que tuve. Gracias. Yo también necesitaba verte. No sé si tú te has dado cuenta. Bueno, yo creo que sí. Me gustas tú. Te quiero a ti. Eso es lo que hay. Ey, ¿qué pasó? Despierta. Ricardo, ya no puedes seguir buscando culpables. Yo... Lo que hice, lo hice porque quise. Mira, yo lo que quiero que tengas muy claro es que te amo. Me voy a dar la pelea por reconquistarte. Pamela, yo nunca te he dejado de amar. ¿Podemos hablar de esto después? Espérate. Espérate. Déjame terminar. Más allá de todo esto que nos pasó, de todo esto tan horrible, yo sé que tú eres una buena mujer. Yo sé que tú serías la esposa perfecta, la madre ideal. Yo quiero comenzar algo nuevo contigo. Te amo. Ya hace seis meses que hablé con Ricardo y ya llevamos cuatro novios. Y la verdad fue muy liberador hablar con él. Pues porque a mí, la verdad, nunca me llamaron la atención las mujeres. Bueno, a los 13 años. Pero los psicólogos dijeron que eso era absolutamente normal y ya yo no volví a hablar con Angélica tampoco. Yo le dije que no me volviera a buscar, así que ya nunca más vamos a volver a hablar. Querías verme. Sí. Gracias. Gracias por venir. Es que te quería devolver algunas cosas y... Pues yo me aseguré de que todo estuviera ahí metido. Si falta algo, me avisas. ¿Sabes que sí falta algo? Hacerte una pregunta. ¿Tú sí me amaste? Yo estaba en un momento en que me estaba... haciendo unas preguntas y... y tenía unas dudas y ya... ya me las respondí y yo... Yo quiero apostarle a mi relación con Ricardo. Entiendo. Esa fue la respuesta que quieres estar en tu relación con Ricardo. ¿Esa respuesta te la diste a ti misma o te ayudó Ricardo a... tenerla? Ahí está, Ricardo. Por favor, escóndete. Si te va a caernos la vez, en el lío que me voy a meter. Hace mucho tiempo que dejé de esconderme. Yo sé. Por favor. Por favor. Ya voy, mi amor, espérate. ¿Pero qué es lo que tanto haces ahí? Ya va. Espérate. Es una sorpresa. ¿Cuál era la demora que pasó? ¿Y esto qué sé? Pame, mi amor. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿En serio? ¿Qué fue lo seguro? ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay, qué peda! ¿Estás bien? Sí, ¿y vos? ¿Con qué quieres empezar con la luna de miel? Eso está muy bien. Pero no acá. No acá. No, vení. Ven. Vení. ¿Me buscas por acá? Ven. Ah, ¿con qué quieres jugar? ¿Listo, mi amor? Paso esta noche y nos vamos a comer, ¿vale? Eso. Que te vaya bien. Te amo. Cuídate. Nos vemos. Perdón, perdón, perdón. Hacerla pasar por todo esto. Para mí todo está súper claro. Mira, yo no te estaba ilusionando. Yo no estaba jugando con vos. Yo a vos te... Te quise mucho. Pero también a Ricardo. Y yo tengo que apostarle a esto. Pues, eh, deseo que seas muy feliz con él. Así como fuiste feliz conmigo. Ay, mamá. Hola, mi amor. Hola. ¿Y a quién estabas esperando, qué? No, a nadie. La vecina que vino a llevarse unas cosas que me había prestado. Sí, sí. La acabé de ver. Me imagino que le dijiste que sea Ricardo. Ah, no sabía que vos sabías de la propuesta. Sí. Es que él me contó. ¿Y desde cuándo se habla? No sabía que se hablaban. No, pues ha ido un par de veces. Y sabes que dice mucho de él, pues que le quiera contar a la mamá de su futura esposa de sus intenciones de casarse. Ya. Además, mi amor, después de dos años de que ustedes hubieran terminado querer rehacer otra vez este tema con un matrimonio, ¿eso es genial? Sí, sí. Papá, mi amor, yo quiero nietos. Mamá, hasta ahora me acaban de pedir matrimonio y vos ya me estás hablando de tener hijos. Pero mi muñeca, yo estoy demasiado sola. Desde que se murió tu papá, dime yo a quién más tengo. Además, mi amor, te digo, los hijos son el pilar de cualquier matrimonio. Y si no lo han hablado hasta ahora, lo van a tener que hablar. Ok. Ven acá, déjamelo ver. Ay, mi amor, absolutamente hermoso. ¿No te parece? ¿Verdad que sí? Sí, absolutamente, mi amor. Faltan pocos días para que me case con Ricardo. Yo lo quiero, pero la verdad es que no he dejado de pensar en Angélica. Yo creo que lo que pasó entre nosotras no fue algo simplemente sexual, aunque eso también funcionó bien. Es decir, la química que había entre nosotras, yo no la he dejado de pensar. Yo los quiero a los dos. ¿Aló? Pamela, yo sé que eres tú. Háblame. ¿Está todo bien? Perdón. Perdón, perdón por hacerte daño. Pamela. Mi muñeca, ¿qué son esas fachas? Mira, estamos a dos horas ya. ¿Sabes una cosa? Cuando yo me iba a casar con tu papá, yo lloré dos días. Es que no es fácil, o sea, no es fácil pensar que la vida va a cambiar así. Pero ¿sabes una cosa? A mí algo que me tranquiliza enormemente, y es que Ricardo te ama tanto como tú lo amas a él. Mamá, dime mi muñeca. Yo, Ricardo. Bueno, niños, ¿qué pasa? Llegó la hora. Estamos un poco retrasados. Bueno, es que tienes los nervios normales de una novia, ¿tú entiendes? Pero tranquila, Pami, te vamos a dejar espectacular. Vas a quedar divina. Vas a ver, para que esos nervios se te quiten. Si de eso no me queda la menor duda, vas a quedar divina. Todo va a estar bien, te lo prometo. Llai, definitivamente yo pienso que ese tocado está como un poquito pasada de moda. O sea, yo pienso que ese tocado... Los niños de la realiza ahora no usan, no son algo más pequeño. No, pero ¿cómo me vas a decir eso, Juacos? Y eso es de gritos, eso es divino. Me lo trajeron mis papás cuando yo me casé. No, no, no. Eso es una cosa demasiado linda. No, me termina de convencer, pero si quieres que la niña lo lleve. Pues, mi amor, ¿tú qué piensas? ¿Pame? ¿Pame? ¿Pamela, mi amor? ¿Pame? ¿Pamela? 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 ¿Listo? ¿Cómo me ves? Pues, sabiendo lo que dicen del matrimonio. Mentiras, mentiras. Está perfecto. Pero venga, hágame un favor. Quites esa cara de alegría porque si no me dan ganas de casarme con mafe y no lo voy a hacer. No, no. Estoy feliz, hermano. Ricardo. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No nos podemos casar. Mira, yo a vos te quiero mucho. Pero yo estoy enamorada de Ángelica. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo es que tú se has enamorado de otra mujer? Entonces sí eres lesbiana. Cuando te vi en la cama con esa mujer, sí le estabas haciendo el amor. No, no, no. ¿Cómo así que tú estabas con otra mujer en la cama? Pamela. Así como lo escuchabas, mamá. Yo estoy enamorada de una mujer. Y la amo. Por las cualidades que ella tiene. Por el gran ser humano que ella es. Así como los dos, vos. No. No me digas nada más. Por favor. Soy una mujer que gusta de otras mujeres y que gusta de otros hombres. Me gustan los seres humanos, sin importar el género. Me llega a la cabeza mi amiga Isabel. La niña del colegio. Yo creo que ella fue mi primer amor. Pero claro, yo era tan chiquita que me sentía normal cuando alguien del mismo género me pudiera atraer. Y con la educación que tenía, pues, decidí enterrarlo. Guardarlo en lo más profundo de mi ser. Y estuve a punto de hacer lo mismo con Angélica. Vivir una vida mentirosa. Porque yo a Ricardo no lo amo. Yo solo quiero que mi mamá sepa. Que yo voy a seguir siendo la misma Pamela. Que lo único que cambia es que ya no tengo que decir mentiras. Porque si digo las mentiras le va a hacer daño más a mi familia y a la gente que tengo alrededor. Pero decir mentiras sobre todo, a la que más daño le va a hacer, es a mí misma. Te quedo divina, romántica. Yo quería darte las gracias por cómo fuiste conmigo durante todo esto. Por cada detalle, por cada sonrisa. Porque si no lo hubieras hecho, yo no me hubiera dado cuenta. ¿Quién me voy? ¿Quién me voy? Y poder decir en voz alta que sí, soy bisexual. Pero más importante que eso, que estoy enamorada de ti. Yo también te amo. Gracias a ti por permitirme entrar en tu vida. Gracias. 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 Gracias.